Después de tanto tiempo de no verte, de no hablarte, ya cansado de buscarte, siempre, siempre. Siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente, y en el frigo de mi frente, tus besos no dejarán. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en la vida sos unido, mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí tan poco, si tú a ti fue, me he abogado de ver toda mi vida, y un fiesta de recorrer y aconseguir mirar sobre un pasaje que le pudiera brindar. No sé por qué te perdí tan mal, no sé por qué te perdí tan mal, no sé por qué te perdí tan mal. No sé por qué te perdí tan mal, no sé por qué te perdí tan mal, no sé por qué te perdí tan mal. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en la vida sos unido, mucho, mucho más que vos. A ver, el palo. No sé por qué te perdí tan mal, no sé por qué te perdí tan mal, no sé por qué te perdí tan mal y aconseguir mirar. ¡Bien! 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 Gracias.